¿Cuáles son las diferencias entre equinopsis peruviana versus equinopsis pachanoi? Las diferencias entre estas dos plantas suculentas son grandes y visibles. En los pequeños brotes nuevos del Catus San Pedro, podemos ver que presenta espinas pequeñas y no gruesas. En cambio, el equinopsis peruviana va a tener en los pequeños brotes nuevos espinas largas, gruesas y colores más pronunciados. Estas diferencias que logras observar son notables. El Catus San Pedro pequeño ya creció y conservó las características y longitud de sus espinas. Características que sigue teniendo cuando es aún más grande. El equinopsis peruvianus también logró crecer muy bien y seguir con sus espinas largas y gruesas. La diferencia de las espinas entre el Trichocereus pachanoi versus Trichocereus peruvianus se van a mantener a medida que estos dos cactus sigan creciendo en buenas condiciones. Otra diferencia es que el equinopsis peruvianus va a tener una espina muy larga en el medio de la aereola. Espina que con el pasar de los años puede perderla. Estas diferencias de las espinas son muy notables entre estos dos cactus las cuales podemos ver. Cuando el equinopsis peruviana no es muy grande podemos ver que las espinas siguen siendo largas en comparación al cactus san pedro. Es importante resaltar que el equinopsis peruviana contiene menos mezcalina que el cactus san pedro. Asimismo estos dos cactus siempre que vayan creciendo lograrán obtener un color un poco azulado. Típica característica de ambos cactus. Con respecto a las costillas, el cactus san pedro podrá tener hasta ocho costillas. A diferencia del equinopsis peruviana que puede tener más de ocho costillas. Por lo que la característica más resaltante son las espinas. Te invito a que compartas este video y que veas cualquiera de estos cuatro videos que aparecen en los que en algunos hablo sobre el cactus san pedro.